Spanish, no, no, es español. Ok, dale. Sebastián, cuéntame un poco tu primera experiencia con el campo, cómo lo has visto, qué es lo más complicado aquí. Que noté, noté trickery. O sea, lo noto como... O sea, jugué con Jordan la semana, el domingo, y me contó que le parecía mucho a Colonial, y jugándolo hoy también se me hizo que sí se parecía a Colonial, obviamente un poquito más largo. Los Likes un poquito más de Bermuda, como Colonial. Entonces, interesante. Toca estar en un dominio total de la bola, tanto del Tee, o sea, toca tener en el Ferrari para tener chance de darse un Polpa Verde. Entonces, como que muestra que todas las partes del juego van a ser importantes, los greens todos, pues, ondulaciones exageradas desde los tiempos antiguos, y pues nada, a darle. Y ya has jugado varios mayors, has jugado todos los tipos de mayors. ¿Hay algo especial del PGA Championship que se repite? ¿Hay algo que te gusta o que te llama la atención? ¿Del tipo de campos, del field? Complicados. Hasta ahora ni uno de los dos me ha parecido fácil, y este parece que tampoco. Entonces, pues nada, como que el PGA tiene muy buena cancha, tiene desafíos, y nada, vamos a ver cómo nos va. Sí, y estábamos hablando un poco del tema de los latinos aquí esta semana. Seis latinos, que es el número más grande que ha habido hasta ahora, con los españoles diez. Sí. ¿Cómo se vive eso, cómo se vive el apoyo entre todos, y cómo, me estabas contando por la comida hoy, por ejemplo. Sí, no, muy bien, la verdad, nos llevamos muy bien entre todos, somos más que, somos más de compañeros de trabajo, también somos amigos, también en la casa esta semana, sí con Mito y con Joaco, como que nos rodeamos, y podemos hablar de nuestras inseguridades, de seguridad, es todo como persona, cualquier persona. Entonces, es como un viaje entre amigos que van por todo Estados Unidos jugando golf. Entonces, la verdad, es muy ameno, muy agradable. Oye, bueno, me escribían desde Colombia, después de lo que hiciste la semana pasada, ese 60, ¿no?, en Byron Nelson, parece que está todo el mundo ahora pendiente, ¿no? ¿Notas presión o...? No, para nada, la verdad, no tengo ni social media en el celular, lo borré todo, entonces simplemente yo en mi burbuja, y todo el mundo puede hablar lo que quiera y no me doy cuenta. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Have a great week. Gracias. Gracias, Eric.